Música Debido al supuesto incumplimiento de compromisos de campaña por parte del presidente municipal Víctor Manuel Marríquez González, transportistas de la comunidad indígena de Capacuaro bloquearon por segundo día consecutivo las instalaciones edilicias. Con la finalidad de que no haya complicaciones a causa de la temporada de lluvias, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento de Uruapan trabaja en acciones de prevención, asimismo estarán pendientes ante cualquier taponamiento o socavón que se forme, esto para evitar inundaciones, informó el director del organismo operador, Juan Manso Rodríguez. La Policía Federal a cargo de la seguridad en el municipio se pronunció a trabajar coordinadamente con los habitantes y así lograr una pronta respuesta al momento de denunciar un ilícito, señaló el inspector en jefe, Evaristo Jasso. Este lunes es la fecha límite para dar a conocer los 300 beneficiarios restantes del programa Mejorando tu Casa, con esto se completarán los 2.000 hogares. En las semanas próximas se realizará la entrega de los recursos para que adquieran su material, informó Miguel Paredes Melgoza, secretario de Desarrollo Social. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer su convocatoria al concurso nacional de debate político juvenil. La primera etapa es a nivel estatal y pueden participar jóvenes desde los 12 hasta los 19 años. Se recomienda a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se presenten a la segunda evaluación docente a realizarse mañana en la capital del estado de Michoacán, de lo contrario perderán su plaza, señaló en la entrevista Rodolfo Alfredo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la SEP. En el Hospital General Regional se trabaja en la capacitación del personal en temas de lactancia materna, donde se busca brindar un mejor servicio a las mujeres que tienen que alimentar a sus bebés, expuso el director del nosocomio Alejandro Sánchez Iriarte. El procurador del estado, José Martín Godoy Castro, aceptó que la incidencia de homicidios en Michoacán ha incrementado en el presente año. El funcionario explicó que mientras el 2015 lo cerró con la incidencia de 66 asesinatos por mes, este año se tiene un promedio de 80 crímenes mensuales. El Servicio Nacional del Empleo en Michoacán ha coordinado diversas acciones para que los índices de desempleo sigan a la baja, ya que Michoacán se ubica en la tasa de desempleo por debajo de la media nacional, expresó en la entrevista Donaldo Ortiz Colín, director estatal del Empleo. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación emitió una convocatoria extraordinaria para certificación como evaluadores del desempeño en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2016-2017. Está dirigido a los profesionales que cumplan con el perfil correspondiente y acrediten los conocimientos, habilidades y aptitudes para realizar dicha función. ¡Gracias! 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 Gracias.